¡Hola! ¡Muy buenas a todos los intereses del pueblo! ¡Soy Mr.EtherX y esto es The Sky Island CTM Episodio 7! Y bueno, tengo que seros sincero. Y... Cabe decir que ya me he visto por dentro la siguiente lana. Lo grabé una vez, me salió fatal, lo perdí todo y he vuelto a pillar un save data que tenía. Y nada, vamos allá. No cambia nada, solo cambia pues el hecho de que tengo lo de antes de haber ido por primera vez a esa isla. Así que vamos a pillar unas pocas zanahorias más. Y nada, vamos a saco ya a este sitio que madre mía. Es complicadísimo, ya veréis, pero es que es odioso, es un sitio digno de odiar, en serio. Vamos a ver, por aquí... Este sitio todavía hay que asegurarlo un poco, hay que hacer algún caminito para que sea fácil de llegar. Porque si no, uff, chungo. Vale, vamos aquí. Quitamos la barrera. Y a ver, venga. El caminito está hecho. Creo que... No, sí, el cofre de ahí sí que está cogido porque es del episodio 6, que está eso. O sea, que cogí eso. Pero dentro de esa cajeta... A ver, lo de dentro de aquí, dentro de lo malo, no es tan chungo. Este zombie ya está tocando los huevos con su resistencia al knockback. Vale, empezamos bien. A ver, lo que hay que hacer es entrar y matar. Entrar y matar. Por ejemplo esto. A ver. Ahí. Muy bien. Vale. Ya hemos quitado un spawner. Un spawner. Perdón, que me equivoco. A ver. Otro toque a tener en cuenta es quitar la lava porque puede ser bastante peligrosa. Vale. Un creeper nos da algo de camino. Guay. Fuera. Fuera. Vale. Perfecto. Quitamos esto. Y tenemos aquí una de blazes que te cagas por las bragas. Ahí. Vale. Empezamos genial. La primera bala que sueltan y ya... y ya me da. Vale. Un poco de iluminación por aquí. Jotío. Estoy... Estoy un poco gafe. A ver. Venga. Iluminación. Iluminación a tope. Iluminación a saco. Muerte los... Perfecto. Vamos. Genial. Ah. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Nos volvemos fuera. Nos volvemos fuera. No se puede ir tan lento por la vida. Vamos a dormir. Vamos a dormir otra vez. Y venga. Vamos a despawner también los monstruos que hay aquí. Que madre mía. Nos vemos ahora mismo. Volvemos. Venga. Ahí. Muy bien. Nos ponemos la espada de diamante. Hay de diamante. Ojalá. Ojalá una espada de diamante. Tengo una. Bueno, tengo un par. Pero no quiero gastarlas tan pronto. Es bastante chorra. Vamos allá. Venga. Ya mismo llegamos. Vamos. Ahí está. Vale. Ilumina. Jotío. Me voy a encontrar con todos los baches posibles. Habidos y por haber. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos. Espada. Fuera el zombie. Fuera el zombie. Fuera el blaze también. Jotío. Algún día le daré. Otro. Otro blaze. Ahí. Vamos a ver. Empezar tan pronto ya con blazes. No sé. Me parece demasiado. Demasiado. Rompe el spawner. Un esqueleto me pega. Un blaze se spawnea. Voy a volver a salir de aquí. Ahí está. Ya está. Muy bien. No es para tanto. El problema es que ahora me pueden venir de aquí. Ay Dios. Necesitaría un arco. Un arco sería lo mejor. Pero no sé. Ahora vamos a ver. Por algún otro sitio. Es que si me voy directo a la segunda isla. O segundo segmento. Por así decirlo. Si me voy directo al segundo segmento. Me van a venir muchos más enemigos. Porque esto me lo conozco. Me vienen muchos más enemigos. Y... Y total que tampoco es la forma. Aunque... Quizás le dé una pequeña oportunidad. Vale. ¡Ay Dios! Fuera. 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 Vale. Uno menos. Un zombie. Vale. ¡Ay! Por aquí he visto alguna llama. Ahí está. Vale. Sí. Recuerdo que aquí había una de spawners de creepers. ¡Que vamos! Vale. Aquí hay un spawner. Vale. Aquí están los spawners de creepers. Como veis sí. Hay unos cuantos. Unos poquitos. Aquí hay una poca de experiencia. Una poca de experiencia pues para... para tu equipo. Vamos. Creepers. Mira un zombie. Un creeper por la izquierda. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. Muy bien. ¡Fuera! ¡Fuera tú! Vale. Lo guay es que vayan saliendo y que los... Y que los... Los guardianes estos. Los golem de nieve. Los vayan... No. No matando. Porque no... No pueden matar a nadie. No hacen... ¡Hala! No hacen daño a nadie. Pero bueno. Son de ayuda. Todos vamos. Muy bien. Mira, mira, mira. ¡Mira los spawners! Buere, muere! Buere, muere, te huere. ��. Venga, vamos con spawners. Con spawners. Me viene algo. Me viene algo. Aparte de ese zombie. Y esa araña. Vale. Y ese creeper Ay, 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 ay Y el creeper, ahí está Fuera Y... fuera Vale Vale Fuera la araña, fuera la araña Fuera el creeper, fuera el creeper He dicho, ahí está, muy bien Me abre más el sitio Que oye, ayuda Que me vengan más enemigos, pero me da más Vías de escape Ay Me ha hecho daño el... el fuego, ¿no? No me ha hecho daño a ningún enemigo Fuera Ahí Fuera Un esqueleto me ha visto y me viene un creeper También Fuera Y... fuera Tranquilito, colegui Tú también Ahí, vale, uno más Por aquí, golpe, golpe Golpe Morid todos, morid todos Capullos Ahí, se acabó Muere El creeper Ahí Muy bien Fuera Vale Fuera el creeper Que no me vea Y... se acabó Se acabó el creeper Otro spawner de creeper Destruido Muy bien Guay, guay No, no va mal O sea, podría ir muchísimo peor Podría haber muerto ya tres veces Pero no he muerto ninguna Vale Ay, me ha dado Me ha dado Me ha dado Que te mueras Pesado Ay, Dios Mírame Esa Ese hambre Ay, Dios Ahí Huye Vale Vale Hola creeper Adiós creeper Ahí está Muy bien, muy bien Oigo, oigo Esqueletos de manos No sé Vale Somos mi fuera Muy bien Muy bien Nos estamos acercando ya A algo Ay, hay un enderman y un esqueleto El esqueleto me va a tocar bastante Las pelotas No sé por qué tienen tanta resistencia al knockback estos Bueno, porque se la han puesto Seguramente Pero mira, no me gusta No me gusta nada que Que tengan resistencia al knockback Cuento con que van a tirarse para atrás Con un golpe y Y ala Vale Va a haber agua por todas partes Ya, ya lo aviso Ahí Muy bien Oh, Dios Ay, perfecto Gracias Hasta luego Hasta luego Me voy Ala Venga Hasta más vez Más Más bombas, ¿no? La leche Cuanto Cuanto zombi No Cuanto esqueleto Me sigue Ay Qué divertido Vamos aquí Vamos Ahí Vale Esqueletos Vienen esqueletos Vienen esqueletos ¿Cuántos? Unos poquillos Una pequeña jauría Ay Me ha dado el de ahí La madre que lo parió Estos sí que se quedan a cubierto No como los zombis Se está muriendo un zombi Bastante muerto Bueno Vale El esqueleto Ay Nivel 36 Casi que me vuelvo a casa Ay, Dios Casi que me vuelvo a casa Y me Y me Y me encanto Algunas de las piezas Que tengo de diamante Esas que conseguí En el episodio anterior Uh Un esqueleto Hola, Majo Ahí está Muy bien Y no me das tu arco Podría darme Dios Podría darme alguno Oye Vamos a ver Oh, mira Huesos Los huesos siempre van bien Para hacer crecer Por ejemplo Las Zanahorias Vamos a andar Muy bien Tenemos 35 zanahorias En el inventario Vamos a comernoslas Parece que no tiene Muy buen índice de saturación Una zanahoria Porque Estoy teniendo hambre Muy a menudo Pero lo mejor Es que corro demasiado No sé Algo Algo tiene que ser Una flecha Mírame Me llevo un arco ¡Hala! Es que La necesito O sea Lo necesito Necesito un arco El arco es Necesario Y ahora sí que Puedo Volvámonos Aquí Venga Madre mía He dicho Madre mía Pero con Con el labio superior Mordido O sea Madre mía Por eso Por eso No he vocalizado Bien Por aquel Que esté interesado En En cómo hago Esas peripecias Con mi boca Vale Vamos a picar Ya Los spawners De blazes ¿Dónde? ¿Dónde está? El de aquí Ay Dios Ahí debajo De la lava En serio ¡Hala! Venga La primera En la cara Pues mira ¿Sabes qué? Que me voy Pal de adelante Sé que aquí Hay un cofre Interesante Bueno En realidad hay dos Pero uno de ellos Tiene una de las cosas necesarias Pero la cosa necesaria Esa no es la lana Así que Nos vamos Para acá Que es que Aquí solo he entrado Un poquito Es que ya veréis Lo que es en realidad Esto es una Como dirían En tiempos antiguos Una merienda de negros ¡Ay Dios! Y tan negros Fuera la araña Vale Muy bien Aquí un poquito de luz Otro poquito de luz Nunca va mal Una antorcha al lado De una glowstone ¡Que va! Vale Por aquí Por aquí Un poquito de luz Luz a tope Luz a tope Luz a raudales Y a borbotones ¡Hala! ¡Hala! Y otra por aquí Y oye Ya es chungo Que spawnen cosas Me falta eso de ahí ¡Dios! ¡Ay mira! Falta Aquí también un poco Vale ¡Yupi! ¡Ay Dios! Que me acribillan tío Me acribillan Por haber tenido hambre Un momento Por pararme a comer En el momento Sí ¡Perdío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Anda Al final no me ha encantado eso Bueno Pues nada Venga Toma En toda la jeta Que te mueras Hombre Anda mira Aquí hay otro Perfecto Muy bien Ahí tienes Venga ya Todos tus compañeros Han resistido Un ataque ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Dios! ¿Qué le pasa a la araña? Está Está en fire No No sé ni que me ha dado No sé ni que me ha dado Pero he perdido una antorcha También Ahí Ahí Vale Fuera Ahí No le doy Ese también tiene que morir un poco Vale No Fuera Muere Muere Vale Y tú también Tú también Vale ¿Qué? ¿En serio? ¿Me tienen que dar los esqueletos ninjas aquí? Ahí Y ahí Vale Vale No más esqueletos ninja Oye ¡Venga! ¡Dios! ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez! Me tienen hasta La coronilla ¡Venga! Aquí la La precisión Que cabe esperar De un esqueleto Que no tiene ni músculos Ni leches Pero puede tensar un arco A ver Venga Acércate a la caseta E ilúmina la No No la he iluminado ¡Ay! ¿Vale? ¿Vale? Y uno más Fuera Muy bien Uno Y otro ¡Ay! Algo 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 he hecho Algo he hecho Algo he hecho Pesados Pesados Odio Algo he hecho Algo he hecho Algo he hecho Algo he hecho Y ahí Y ahí Y ya está Pesados Y otro Es que no No se cansan de parecer Tío Algo he hecho Un poco de luz A ver Ahí Y ahí Y ahí Otro ¿Vale? No se por qué pillo flechas Pero bueno Claro No te doy ¿No? Vale A ver ¿Qué tiene esto? ¡Dios! Pero ¿Tiene un solo uso? ¿O es que es infinito? Dice Dice Poder 10 Pero Pero dice Que hay rompibilidad Menos 10 Ven Ese Ahí ¿Vale? Así Así ¡No! Ya estamos A ver Venga ¿Te quieres morir De una santa vez? Can si no No veáis como desconcentrado Que se te caigan Las flechas ¿Eh? Que no se te caen Pero Mira aparece ¡Qué bien! En La mismísima cara ¡Hala! Hasta luego Que lo pase usted bien Muy bien Vale Debería ir Bastante Atento Ha spawneado Detrás Detrás de mí Ole Bueno Al menos ya Mira Mira Ilumino esto De arriba Me cago en No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Madre mía Madre del santo hombre hermoso Guarra ¿Qué está sonando? No me gusta lo que suena Tío ¿Cuánto me he quedado? Dos de 59 Pues hala La de hierro y punto Vale Esto Fuera Vale Me ha dado algo Pero no pasa nada Yo ya Estoy bien Me ha dado Algún esqueleto de esos Ahí 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 Y ahí Vale Aquí, aquí Aquí Y aquí Y aquí un poquito más 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 Y más Y por aquí otro Y aquí otro Este creeper Me va a explotar en la cara No pasa nada Tengo por aquí Vale Fuera Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera Bien Rompamos el spawner Y luminemos un poco la zona Sí Dos antorchas juntas No hay cosa más útil Vale 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 O sea Aquí No te va a spawnear Nada Ahí la Virgen Virgen Santísima Que divertido Vale Este arco es muy chulo Lo voy a guardar Lo voy a dejar ahí Por lo que pueda pasar Porque me lo veo venir Oye Vale Dios Y ese zombie full oro Pon un hueso en la mano Ahí Muere Muere También Todo Vale Ese esqueleto Ese esqueleto De donde salió Ah vale De el spawner Y fuera 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 Hola Que te muera De una santa vez Oye Pesado Ala Se acabó Ya no hay spawner Ya no hay ningún spawner Ah no Sí Uno Uno Por aquí Vale Otro menos Alguno más Alguno spawner más O ya puedo Irrumpir en la casa Yo como no me fío Vamos a romper Estas dos puertas Sí Nos estaquean Como podéis ver Me cargo Todo esto Por si acaso Y bueno Aquí veis que No era nada No era una trampa Ni leches Pero bueno Mejor tener la puerta abierta Forever Que Tenerla cerrada Sometimes No sé que me da A veces que me pongo A hablar inglés Ah Que te den Que te den mucho Que te den mucho Que te den mucho Que Que Anda Anda Tú eres nuevo Pues anda Se acabó Perdiste tu oportunidad Sí La perdiste Fuera Fuera Y fuera Vale Guay Guay Vamos a por ese Spawner Sí lo sé Lo tengo detrás Vale No Ahí Muy bien Vale Algún blaze más O O mejor ilumino la zona Sí Mejor iluminala Va a ser mejor Ahí Perfecto Perfecto Muy bien Tienes aquí un creeper Un creeper muy majo Que te da la bienvenida Pues toma bienvenida Ala Ahí Pongo una lucecita Aquí pongo esto Santa madre del amor hermoso Pues ala Me pillo un par de cabezas ¿Y esto de aquí qué es? Toma ya Oro Orito Orete Solo cabe esperar que no me maten Porque me he pillado todo el oro de ahí Vale Vámonos Vámonos Cagando leches Ahí está Ahí está Nos volvemos pa' casa Nos volvemos pa' casa Tenemos una cantidad de zombies aberrante No hay mejor que tener mocos Cuando estás aquí Enfrentándote a una cantidad aberrante de zombies Y enemigos En global Que te mueras 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 Fuera 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 Y fuera No me fastidies Ah vale Es un zombie Creía que era una araña Vale Vale Un poquito de luz Un poquito de luz Muy bien Muy bien Así En un perímetro En un perímetro que no se me spawne Nada En absoluto Vale Vamos a comer Si es lo más seguro del mundo En la intemperie En medio de la intemperie Ahí Muy bien Oye pues Me está saliendo bastante bien Vale Venga Vamos por aquí Vamos pa' casa Sé que me voy a encontrar algún que otro enemigo Lo sé Pero mira La La barrera anti zombies Por aquí Muy bien Muy bien Sube pa' casa Ay dios Dos creepers ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? El esquive Magistral Aquí De dos creepers Me meto de cara contra ¡Ah! Contra uno Y me viene una araña Me viene una araña Que me quiere matar Me quiere rajar en canal Y me quiere violar Pues Toma creeper Toma Vale y la La araña esta La araña no existe Vale Pues me voy A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Ay Madre mía Oye Hemos hecho un montón de cosas Puede parecer que no Pero ha salido bastante bien Vale La cabeza esta Sky De K RS Si bueno Es Sky Sky No me acuerdo De como De como era su canal Pero Pero Es conocido Vale Y tenemos su mantequilla Su butter Que vamos a hacer un bloque Vamos a hacer un bloque de oro Así Ya lo tenemos hecho Así ya lo tenemos hecho Y lo ponemos aquí ¡Hala! ¡Uf! Madre mía Madre mía Creo que ya me llevo Media hora Y creo que sí Lo vamos a dejar por aquí Voy a encantarme algo Que tengo por aquí Encantable Mira un peto de diamante Pues me lo voy a encantar ¡Hala! Así con dos pelotas ¿Qué? ¡Mira! El peto de hierro No lo tengo Nos lo encantamos ¡Venga! Protección 4 y rompí Llega 3 Te amo Te amo A veces eres muy mamón Minecraft Pero Se nota cuando me quieres Se nota cuando me quieres Se nota cuando me quieres Tengo que repetir las frases Como 5 veces Para Para No sé Para creérmelas algo Parece Y nada Pues eso Lo vamos a dejar por aquí Voy a reordenar las cosas Y ya para la próxima semana Vamos a darle duro Y conseguiremos La lana Que está Bueno ya habéis visto que hay Como un boquete Debajo de De la segunda Pues eso En el boquete ese Tenemos Tenemos una cosa muy bonita Que se llama lana Rodeada de blazes Y nada Pues lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Más y mejor ¡Hala! Espero que os haya gustado Y hasta la próxima